La tarde languidece Dulcemente Suave penumbra en los caminos paga E imperceptiblemente El trino de los pájaros se apaga Con diamantino alarde Sobre las mansas aguas de la fuente Canta armoniosamente El alma misteriosa de la tarde La tarde languidece Dulcemente Suave penumbra en los caminos paga E imperceptiblemente El trino de los pájaros se apaga Con diamantino alarde Sobre las mansas aguas de la fuente Canta armoniosamente El alma misteriosa de la tarde Ven alma mía Del amor es hora Junto a aquella enramada florecida Donde el silencio morará Voy a hacerte la ofrenda De mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!